Cuando hablamos de la salud, hablamos de la vida de las personas, lo más valioso que nosotros tenemos. Por eso estamos aquí, para escucharles, para saber qué se ha hecho bien y qué, por supuesto, que tiene que mejorar. Y eso, quién mejor que ustedes, que están todos los días en contacto con la gente. Quién mejor que ustedes, que conocen las necesidades del sector salud y, sobre todo, pues que han estado y que pueden vivirlo todos los días. Porque somos un solo equipo para que las personas puedan tener una salud digna y que podamos juntos trabajar para que todos podamos vivir felices, tranquilos y desarrollándonos todos los días. Gracias. 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 Gracias.